¡Me está dando la chunga! ¡Me está dando la chunga! ¡Que te calles, loco! Despiertas lentamente de la sedación Te mantendremos atado por tu seguridad Y poco a poco vas recobrando la conciencia Cóctel de medicamentos para tenerte tranquilo ¡Aparan tu cerebro! ¡No temores, no piensas! Unas horas de calma Solo existe un problema ¡Que el efecto se pasa! ¡La locura comienza! ¡Ey! ¡Imágenes confusas! ¡Vozas en tu cabeza! ¡La realidad es mentira! ¡Y la mentira es cierta! ¡Otro brote violento! ¡La locura comienza! ¡No! Serás reducido por cuatro celadores ¡No la chunga! ¡Que te llevarán arrastras hacia una habitación! ¡No la chunga! ¡Aquí te enchufarán la cabeza bajo una máquina! ¡Y te quemarán el cerebro! ¡El cerebro! ¡Ya no hay vida en tus ojos! ¡Ya no tienes conciencia! ¡Un vegetal inmóvil! ¡En la silla de ruedas! ¡Solo un ser inerte! ¡Muñeco para ciencia! ¡La locura de la rata!